Hace más de 25 años, a finales de los 90, The Pokémon Company nos hacía conocer su hasta entonces desconocida fórmula del éxito. Un juego donde jóvenes entrenadores habitaban en una región donde atrapaban criaturas llamadas Pokémon y con el fin de derrotar a los líderes de gimnasio, posteriormente enfrentarse al alto mando y convertirse en campeones de la región. Pokémon Rojo y Pokémon Azul hacían el pistoletazo de salida a la saga de Pokémon en Europa. Según datos del verano de 2022, estos lanzamientos han superado las 31 millones de copias vendidas a nivel mundial, algo que sin duda superó las expectativas de los propios creadores de la saga. Tras el éxito de la región de Kanto, The Pokémon Company lanzó una segunda generación de juegos, Pokémon Oro y Plata, estando también en el top 3 de ventas de la saga, superando las 23 millones de copias vendidas. Lo que parecía ser una segunda generación que cerraría ese primer viaje por Kanto fue la confirmación definitiva de que Pokémon estaba de moda. Y así pues, la compañía japonesa siguió desarrollando juegos y generaciones de Pokémon nuevas, hasta llegar a Pokémon Escarlate y Púrpura, la novena y última generación de la saga por el momento. Sin embargo, The Pokémon Company nunca quiso que esa primera generación de 151 Pokémon que tanto éxito le generó se perdiera en el olvido. Por ello optaron por desarrollar los más que conocidos remakes de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. El objetivo era muy simple, mantener la esencia de los juegos originales, pero actualizando gráficos, mecánicas y otras características que por limitaciones de la consola de entonces, reducían mucho la experiencia del juego. Con esa impronta, 8 años después de su primer lanzamiento, los remakes de Kanto fueron una realidad en Europa en 2004. Y 14 años después, The Pokémon Company repitió la fórmula con el lanzamiento en Nintendo Switch de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, los que para muchos fueron el peak gráfico de la saga. Sin duda, Pokémon ha querido seguir desarrollando nuevos juegos para las nuevas generaciones venideras, pero también querían que éstas pudiesen conocer los orígenes de la saga adaptadas a las consolas actuales. Y tras la salida de los remakes de Nintendo Switch, parecía lejano que volviésemos a Kanto a corto plazo. Pero no fue así. En los últimos años, la comunidad de fangames de Pokémon ha crecido enormemente y Eric Losty, uno de los grandes creadores de la comunidad hispana, lanzó en abril de 2023 la versión completa de Pokémon Añil, un fangame que revolucionó no solo a la comunidad de fangames, sino a la comunidad de Pokémon en general. Eric ha creado con Pokémon Añil el remake definitivo de Kanto para muchos, algo que ha hecho que un gran número de jugadores de Pokémon vuelvan a la saga tras muchos años e incluso introducir a muchos a la comunidad de los fangames. ¿Se ha convertido Pokémon Añil en la mejor opción para conocer y explorar la región de Kanto en 2024? Hoy vamos a analizar todas las novedades que presente este fangame que está haciendo que millones de jugadores regresen a la primitiva región. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides reventar el botón de like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que suba. Todos sabemos las limitaciones que tiene un creador de un fangame de Pokémon frente a una compañía como Game Freak o de Pokémon Company. Al final, se trata de un fan que adora la saga y que por ello desarrolla un juego del cual no podrá sacar rendimiento económico. Estos suelen usar el RPG Maker, un programa que permite desarrollar juegos RPG en 2D sin necesidad de programar, facilitando mucho este último detalle a aquellos que no tengan tanto conocimiento de programación. Es por ello también que los fangames son desarrollados en 2D. Para crear modelos 3Ds, el creador debe tener una base de conocimientos para dicha creación, además de que sería un desarrollo seguramente más costoso y laborioso. Pero lo que a priori podría parecer una limitación, quizá no lo sea tanto. Y es que a muchos de los amantes de Pokémon coinciden que a la saga no le sentó especialmente bien el salto al 3D. En este caso, Eric Losty, el creador de Pokémon Añil, ha optado por usar los gráficos 2D más actualizados de la saga, los de quinta generación. Estos nos permiten disfrutar de una región de canto mucho más detallada. Los sprites de quinta generación son ligeramente más grandes que los de cuarta o tercera, lo que permite aumentar el detalle de los mismos. Además, la propia región se siente más viva que nunca, con animaciones en la naturaleza de la propia región, como el agua, las flores, animación de las puertas, sombras, texturas... Un sinfín de detalles gráficos que hacen que nunca antes hayamos visto la región de canto a este nivel gráfico en cuanto a pixel art se refiere. En Pokémon Añil conoceremos a personajes nuevos los cuales vienen a sumar al desarrollo de la historia que conocimos en Pokémon Rojo y Azul. No se ha modificado la trama principal de los juegos ni mucho menos, pero sí que se ha rellenado cierto lore alrededor de algunos personajes que quizá quede algo escueto en los juegos originales. Además, el hecho de haber salido 25 años más tarde que su versión original ha permitido al creador poder contar con personajes de otras generaciones e incluirlos como parte del postgame. Pero en lo que a la trama principal se refiere, Yellow estará como personaje elegible. Azul no será el único rival, sino que Rojo o Oja será también rivales en esta edición. Además, el Team Rocket también ha recibido ciertas novedades. Los comandantes Atlas y Atenea, conocidos oficialmente en Yoto, forman parte de la aventura. También conoceremos al comandante Urano, uno de los fundadores de la organización y actual líder de gimnasio de Ciudad Verde. Y finalmente, Giovanni, el jefe del Team Rocket, también tendrá un papel más protagonista que en los juegos oficiales, ofreciendo una bossfight épica con Mewtwo y su famosa armadura contra Azul y tú en la cueva celeste. Sin duda, algo que ha convertido a Pokémon Añil en el fangame más jugado de 2023 es todas las mecánicas que incluye y renueva. Lógicamente, muchas de ellas no existían en la salida de los juegos oficiales. Pero no quita que el hecho de incluirlas sea de agradecer. Pokémon Añil te ofrece un montón de opciones que te permitirán personalizar la partida a tu gusto. Nivel de dificultad, modos de juego, elegir cualquier inicial de cualquier generación y el recientemente añadido modo random. Esto le da una rejugabilidad increíble al fangame, ya que alternando las distintas modalidades que ofrece harán que cada partida que juegues sea una experiencia nueva. Una de las grandes novedades de Pokémon Añil fueron los nidos alfa. Inspirados en la experiencia que obtuvimos en Pokémon Leyendas Arceus, el creador ha querido incluir a lo largo de la región ciertos nidos donde nos tendremos que enfrentar a un Pokémon más fuerte de lo común, el cual al derrotarlo nos dará objetos como chapas, mentas o MTs que nos servirán para la aventura. Contaremos además con los líderes de Hoenn como minibosses previos a los líderes de gimnasios. De forma similar a lo que podemos ver en Hackrons como Radical Red, estos vienen a darle un plus de dificultad que tantos jugadores pedían. Estos líderes no serán obligatorios, pero te recompensarán bien en caso de derrotarlos. Finalmente, la Pokédex también es algo que ha sido actualizada en la región de Kanto. Contaremos con los Pokémon de todas las generaciones actuales. Sí, sí, lo que oís. Incluso los más recientes como Hydrappel o Archaludón están disponibles. Muchos me diréis que esto es una ventaja con la que los juegos originales no podían contar, y es cierto. Pero por ejemplo, las versiones de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee salieron con la octava generación. Sin embargo, decidieron mantener la Pokédex original a excepción de un número muy limitado de Pokémon. Probablemente sea el apartado que más ha convertido este fangame en la primera opción de los jugadores. Eric ha querido que la experiencia de los jugadores por la región de Kanto sea lo más divertida posible. La más que conocía Taza de Caramelos Raros es una insignia de sus juegos, lo que permite al jugador no tener que parar a entrenar en las rutas, o incluso poder usar diferentes equipos para los distintos desafíos de la región. El repartir experiencias también ha sido actualizado para que todo el equipo pueda subir de nivel durante la aventura. Se acabó lo de ir cambiando de Pokémon en combate para que todos reciban la experiencia. En el marketing contamos con el famoso concepto de las 5 W. Y en la comunidad de Fangames contamos con las 3 P's. Pokevial, Pokerider y Pokeradar. El Pokevial es también uno de los grandes quality of life de la comunidad de Fangames. El Vial te permite curarte sin necesidad de volver al centro Pokémon. Podrás ir aumentando las cargas según avances por la historia y recargarlo en cualquier centro Pokémon. El Pokerider es simplemente la sustitución de la M o Vuelo. Esto te permitirá viajar por cualquier lugar de la región que hayas visitado, pudiendo acceder a él desde el menú pulsando la tecla S. Y por último, el Pokeradar te permite conocer a los Pokémon salvajes que aparecen en la zona donde estés. Lógicamente, si has activado el modo random, esto no tendrá efecto. Como reflexión final, la intención de este vídeo no es ni mucho menos desmerecer o menospreciar todos estos juegos que precedieron a este novedoso Pokémon Añil. Todo lo contrario, nada de esto hubiera existido de no ser por Pokémon rojo y azul. Pokémon rojo fuego y verde hoja son de los juegos más rejugados seguramente de Pokémon. Y además, junto al Esmeralda, suelen ser la base de muchas de las hackroms que conocemos. Sin embargo, la realidad es que los jugadores han tenido que inventar nuevas modalidades de juego, como los Nuzlocs o retos temáticos, ya que los juegos en sí han ido envejeciendo con el paso del tiempo. ¿Con qué generación de Pokémon te iniciaste en la saga? ¿Crees que Pokémon Añil es la mejor opción para conocer la región de Kanto en 2024? ¿Tendremos un nuevo remake de la primera generación en la nueva Nintendo Switch? Si te ha gustado el vídeo, no olvides reventar el botón del like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que suba. Y hazte miembro del canal para tener acceso anticipado al contenido y ser mencionado al final de los vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!